Las lesiones más frecuentes en el triatlón, traumáticas, son las caídas en bicicleta. Dentro de las caídas en bicicleta son mucho más frecuentes las que son leves, es decir, solamente lesiones de parte blanda, es decir, contusiones y muy frecuentemente erosiones de la piel. Las personas rozan con el pavimento y se les sale gran parte de la capa superficial de la piel, con lo que quedan con heridas muy extensas, pero que no son graves en general. Y lo único que uno tiene que hacer en ese momento es una buena curación para evitar las complicaciones de infección. En el caso de lesiones traumáticas más graves tenemos los guinces y las fracturas. Dentro de esas las más comunes son las lesiones de las extremidades superiores y menos frecuentes las lesiones de las extremidades inferiores. Lo que hacemos nosotros como medicina deportiva en el momento del accidente es dar analgesia, poner un poco de hielo y inmovilizar lo que son las lesiones más graves como las fracturas de agilicia. En el caso de lesiones muy graves, en que podemos tener un politraumatizado, por ejemplo en una rodada de bicicleta, cuando chocan muchas bicicletas juntas o por ejemplo si fuera atropellado por un auto, en ese caso se maneja como un politraumatizado, se hace una tensión en el lugar y se evacúa a un centro de atención un poco más complejo que puede ser vía terrestre o vía aérea según lo amerite el caso. Si tuviéramos una fractura expuesta, en el caso por ejemplo de un atropello, esa debe ser tratada inmediatamente en forma hospitalaria, en forma quirúrgica. Esa debe ser trasladada en forma urgente a un hospital para ser realizado el aseo y la posterior estabilización de la fractura. ¡Gracias!